Ay, Candace, otra vez estuviste cerca del brócoli. Sí, pero debes ver lo que hicieron Phineas y Ferf. ¿Y ahora qué? La actitud de mis hermanos me hace sollozar, pues. Antes de que tú llegues ese, de orden se va a esfumar. Son niños malos, pero siempre parece que nada pasó en realidad. Son niños malos, en inglés yo te lo escribo, ejemplos son de la maldad. Una montaña rusa y una playa artificial me hicieron en el patio, destrozando el julevar. El día del museo me mandaron al pasado, y son árboles robotizados, en tu cuenta donde has dado. Son niños malos, sus bocas niaturas son causas de mi enfermedad. Son niños malos, todos juntos ejemplos son de la maldad. Sus angelitos son demonios de verdad, son en realidad una corredad. Son niños malos, me hacen sentir atrapada con tanta acuertada. No me siento muy bien, son niños malos. Todos juntos ejemplos son de la maldad. Solo eso quiero decir, ejemplos son de la maldad. Tan mal ejemplo, con su gran maldad.